Ok, muy buenos días tengan todos y todas. Vamos a continuar con nuestra sesión de derechos político-electorales de grupos vulnerables. Bueno, en la sesión pasada abordamos el concepto de vulnerabilidad y nos percatamos que pues era una palabra que más que por su uso común nos advertía las situaciones de riesgo, de amenaza, la capacidad de afrontar dichas amenazas y medidas para tratar de, si bien, pues bueno, enfrentar los riesgos, pues tratar de disminuir la forma en la que se enfrentaba y nos dimos cuenta que pues bueno, el concepto era muchísimo más profundo, nos advertía pues una tradición teórica más profunda, multidisciplinaria y en ese sentido pues bueno, abordamos los elementos, abordamos niveles de análisis y pues bueno, eso fue lo que en términos generales vimos la sesión pasada. Les prometo en esta pues abordar ya de manera muy rápida la cuestión de exclusión que fue con lo que terminamos viendo cómo la vulnerabilidad nos lleva a aparejada también exclusión. Entonces vimos el cortometraje este de Marías, donde pues bueno, veíamos como a una chica, pues bueno, o como a la comunidad, a comunidades indígenas se les denomina como Marías, ¿no? Y eso pues bueno, lleva a que estas personas sean discriminadas, ¿no? Y que también pues bueno, se atente contra su dignidad, ¿no? Entonces, siendo así ese peámbulo, en esta ocasión vamos a hablar sobre exclusión, posteriormente acciones afirmativas y ya vamos a entrar a los primeros grupos vulnerables, ¿no? Esta es la dinámica que vamos a tener en esta sesión. Por favor, ya saben, quien quiera participar puede tomar el micrófono, puede levantar la manita, puede participar por la caja de comentarios, muy mediante la caja de comentarios. Esta sesión la hacemos todas y todas, ¿no? Bueno, ya volvimos a la presentación, ahora sí, el concepto de exclusión. Pues bueno, vamos a hablar de una marginación sistémica de personas privadas de los beneficios sociales, al ser discriminadas por condiciones como pueden ser pobreza, carencias formativas o discapacidad. También se enuncia como concepto de exclusión un proceso de alejamiento progresivo, en el que pueden distinguirse diversos estadios en función de la intensidad, desde la precariedad o vulnerabilidad hasta situaciones de exclusión más graves. Puede enunciarse que es un proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural, disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven. Se pone énfasis en el derecho de las personas de tener una vida asociada siendo un miembro de la comunidad. ¿De qué estamos hablando? Pues de cómo las situaciones de vulnerabilidad de personas que afrontan la pobreza, carencias formativas o algún tipo de discapacidad son alejados de la comunidad, de la sociedad, y esto provoca, pues bueno, que tengan menos oportunidades y pues su acceso a recursos sea limitado, lo cual pues lleva a que su calidad económica, social, cultural, pues sea menor al del resto de la población. De ahí que pues sea necesario tomar cartas en el asunto y pues bueno, tratar de que estos grupos excluidos, ¿no?, sean miembros de la comunidad. Claro está, hay que advertir, respetando sus particularidades y que también, bueno, estas pueden ir de caso en caso, ¿no? Entonces eso es importante, lo veíamos en los niveles de análisis, ¿no?, que va desde lo maro hasta lo micro, pero también entendiendo las cuestiones estructurales, también comprendiendo los aspectos coyunturales y sobre todo los personales. Esto no lo debemos olvidar. Son niveles, ¿no?, que siempre, en cualquier caso, se deben de tomar en cuenta, sobre todo cuando se habla de vulnerabilidad y de la exclusión que puede provocar esta misma, ¿no? Bueno, el origen, la idea de exclusión, veíamos la clase pasada, pues bueno, inicia en Francia, ¿no?, donde, pues bueno, diferentes activistas, académicos, políticos, pues hablan de grupos, ¿no?, de parte de la sociedad que, pues bueno, no tienen la misma calidad ciudadana, ¿no?, de ahí que se hable de exclusión social por primera vez. El concepto, por lo tanto, ¿no?, pues habla de individuos que presentan un debilitamiento, o ruptura de sus vínculos, ¿no?, con la sociedad dominante. Y fíjense, la cuestión, hay autores que van a hablar de multiculturalismo, la cuestión de estas personas frente a grupos dominantes no es que pasen a tener las características del grupo dominante, simplemente que tengan la misma calidad respecto al uso y goce de sus derechos y libertades, ¿no?, para tratar de que estas múltiples carencias se están enfrentando o las inequidades se están experimentando puedan, ¿no?, disminuirse o eliminarse estas barreras y, en consecuencia, pues bueno, estas, pues tengan la misma calidad que aquello que se denomina como sociedad dominante, ¿no? Entonces, no es que pasen a tener las mismas características, no es que pasen a aculturarse, no es que pasen a formar los mismos hábitos, las mismas formas de interacción, sino que respetando sus particularidades, pues bueno, pasen también a tener la misma calidad que puede ser de ciudadanía. Bueno, pues de esta forma, pues estamos hablando de un fenómeno que es multidimensional en cuanto a vulnerabilidad, no obedece a una particularidad, ¿no?, no obedece a un único factor, sino que más bien es multifactorial, ¿no? Y en consecuencia, pues cuando hablamos también de exclusión y cuáles son sus causas y de qué forma vamos a combatir dicha exclusión, debemos de tomar en cuenta, pues, los múltiples factores que están provocando este. Cuando hablamos de dimensiones, pues al menos, en los cuales, pues, en ocasiones recurro y, pues, ustedes puedan entrar a mayor profundidad. Adelante, Yacit. Nada, maestro, lo que pasa es que no se escuchaba bien, se escuchaba cortado. Perdón. Ah, ok. Sí, cuando así, díganme, luego, luego, para tratar de... Luego, a veces alterno, tengo ya dos redes, pero a veces una y otra están haciendo lo mismo. Pero bueno, ¿ya me escuchas mejor? Ya, mucho mejor, muchas gracias. Ah, ok. Bueno, entonces, cuando hablamos de dimensiones, hay que tomar en cuenta, de entrada, algunas áreas que, pues, van a afectar. Y estas áreas son la económica, la social. Y, pues, también en la... Pues, hablamos también de elementos, ¿no? ¿Cuáles son sus elementos? Pues, el capital va a tener por parte del Estado, los recursos o las propiedades que puedan tener. Y, pues, también las cuestiones comunitarias, cómo se insertan en la economía comunitaria. Cuando hablamos de cuestiones sociales, hablamos de redes familiares, hablamos de redes de apoyo muchísimo más amplias. Esto puede ser por organizaciones, por sociedades, ¿no?, que tienen algún interés en común. Pues, bueno, organizaciones o redes de diferentes formas, ¿no? Y, pues, ahí, por eso también se señalan organizaciones voluntarias. Y, respecto de los derechos, pues, bueno, planteamos las cuestiones de, pues, no solo derechos humanos, ¿no? Y, pues, bueno, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos tanto de los derechos sociales como también pueden ser los derechos políticos, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de exclusión, pues, debemos de considerar, pues, todas estas áreas y los elementos que se encuentran en cada una de ellas para tener, pues, una idea muchísimo más amplia del problema que estamos examinando, ¿no?, y de los porqués, así como de qué forma tendría que combatirse, pues, esta exclusión. Entonces, eso es una cosa complicada. Fíjense, hay una crítica, la que me voy a adelantar, respecto de las acciones afirmativas, ¿no?, que se hace hacia, por ejemplo, en el caso mexicano, a que estas, ¿no?, a que estas, ¿no?, se impulsen desde el ámbito judicial. Y es que, efectivamente, tal vez no debería de ser desde el ámbito judicial donde se estén implementando, porque ¿quién? Tendría que estar debatiendo eso. Ahí es donde realmente se tendrían, desde esos puntos tendrían que, pues, a mi parecer, pues, implementarse este tipo de medidas. Adelante, por favor, Fernando. Es que se le está cortando, no se escucha, nos quedamos en que dijo que no deberían ser implementadas del Poder Judicial, y de ahí ya no se escuchó bien. Se cortó. Mire, vamos a tratar de, denle un segundo, voy a revisar mi red, y si no, me voy a cambiar de lugar, ¿ok? Ok. Miren, también, si no, voy a salir un momento y regreso, ¿ok? Para hacer el cambio de red. Denle un segundo. Ok. Ya me cambié. Vamos a esperar. Ok, gracias. Por si acaso voy a apagar un momento mi cámara, tal vez eso también puede ayudar para que yo no esté consumiendo tanta banda, y ya si veo que no hay problema, pues, ya continúo. ¿Ahí me escuchan? Ok, una disculpa, ya saben. Sí, 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 se escucha bien. Ajá, la verdad es que, crean que, en verdad, he recorrido mil veces a estar hablando, ya cambié de internet y todo, pero, en fin, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, lo que les decía es que yo anticipaba, ¿no? Que desde mi perspectiva, pues, en muchas ocasiones se hace una crítica respecto de, pues, bueno, quién está implementando las acciones afirmativas para tratar, pues, de disminuir estas situaciones de exclusión, y en muchas ocasiones se hace una crítica a que sea desde el Poder Judicial o a través de una sentencia que se implementen acciones afirmativas. Yo considero que, pues, bueno, en parte es válida la crítica, porque quien debería de estar haciendo, pues, estas acciones, implementando estas acciones afirmativas, pues, debe ser desde el Ejecutivo, incluso desde el Legislativo. Sin embargo, pues, bueno, vemos que en ocasiones no se debate, ¿no? Más bien se habla de programas sociales, ¿no? Y en ocasiones, pues, de formas, ¿no? Este, pues, que no tienen realmente un impacto, ¿no? Para transformar, pues, grupos, bueno, la situación de grupos vulnerables y, pues, los efectos de exclusión que se está provocando, ¿no? Entonces, creo que sí quien debe de estar discutiendo o quien debe de estar implementando acciones para, pues, disminuir la exclusión que se pueda dar por cuestiones de vulnerabilidad, debe ser desde el Legislativo, desde el Ejecutivo. Ahí es donde se debe de estar implementando políticas públicas de más largo alcance, ¿no? De mayor peso, mayor estructura, a que sea, pues, por parte de, pues, sentencias judiciales que lleven a la implementación de acciones afirmativas. Pero, bueno, ahí me estoy adelantando un poco. Solo quiero dejar ahí la anotación. Bueno, continuamos. Así, pues, bueno, ya tenemos una idea de vulnerabilidad, de exclusión, pero, bueno, ¿quiénes son los excluidos? ¿Me pueden decir desde su perspectiva a quiénes podríamos considerar como los grupos excluidos? ¿Quién quiere participar? César, Ángel, Minerva, Rosa, Martín, Uciel. ¿Quiénes podríamos considerar que son los grupos excluidos? Normalmente los grupos vulnerados. Sí, ¿me puedes dar algunos ejemplos, Uciel? Sí, las comunidades indígenas, la población LGBT, las personas con discapacidad, adultos mayores. Sí, muy bien. Adelante, Minerva, y después, Rosa, por favor. Gracias, buen día. Yo considero que todas las personas somos susceptibles de ser excluidas en determinado momento. Ah, muy bien, muy bien, exactamente, ¿no? Porque, pues, bueno, todos podríamos estar en una situación de vulnerabilidad. Muy buen punto, Minerva. Por favor, Rosa, adelante. Tu micrófono, por favor. Perdón. Yo digo de igual manera, en la misma línea que Minerva, todas las personas podemos ser excluidas siempre y cuando otras nos perciban con ciertas desventajas. Ah, muy bien, muy bien. Por favor, vemos la manita, déjenme, abro. Matsayeni, por favor, y luego de nueva cuenta Minerva. Matsayeni. Hola, buen día. Bueno, yo considero que los grupos excluidos ya no tendrían que ser precisamente los grupos vulnerables, aunque sí pudieran ser parte de ellos, pero creo que ya va un poco más allá hablando de grupos o personas que ya no cuentan con los medios que los pueden hacer parte de la sociedad. Por ejemplo, las personas que no tienen hogar, personas que viven en la calle y que no cuentan con un medio de identificación, que no cuentan a lo mejor con totalidad de papeles como acta de nacimiento, o CURP, personas inmigrantes que llegan a lugares en donde igual no cuentan con papeles, creo que esos serían quienes conformarían los grupos excluidos, porque ya no tienen algún medio que los pueda hacer pertenecer, entre comillas, a la sociedad. Muy interesante tu punto, y veremos un ejemplo adelante. Recuerda, pon atención, por ejemplo, cuando veamos las acciones afirmativas y en particular una sentencia de una persona indígena en Baja California. Ahí me parece que aterriza bastante el punto que estás tocando. Adelante, Minerva, por favor. Gracias. No considero que sean excluidos simplemente porque sean o carezcan de algo. Yo creo que también pueden ser excluidos por tener algo más, como por ejemplo, hay niños muy inteligentes y son excluidos del grupo porque son inteligentes. O sea, no le gusta al resto de los niños que ellos sobresalgan por algún conocimiento que tienen de más, ¿no? Entonces, para mí eso es por los dos lados. Sí, dices hay una exclusión también en otros sentidos. Bueno, sí, efectivamente hay distintas formas de exclusión, pero nosotros aquí la que estamos abordando es aquella que se vincula con vulnerabilidad. Efectivamente, pues hay otras formas de exclusión, ¿no? Pero, pues bueno, aquí nosotros estábamos abordando esta que se asocia a vulnerabilidad y los elementos que, pues bueno, pueden llevar a que en alguna situación, a lo mejor no es que nuestra vulnerabilidad, pues, agote nuestros derechos en diversos ámbitos. Puede ser que seamos vulnerables en un solo ámbito, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor solo en cuestiones de derechos políticos electorales, a lo mejor en un aspecto social, a lo mejor, como dice Minerva, ¿no? En un aspecto académico, ¿no? Puede llevar a alguna consecuencia, pero, pues bueno, lo que vemos es que, pues, cuando asociamos exclusión con vulnerabilidad, pues tenemos, sí, efectivamente a grupos, ¿no? Que tradicionalmente o estructuralmente, pues bueno, tienen este tipo de problemáticas. ¿Quiénes se encuentran ahí? Como se ha señalado, pues mujeres, afromexicanos, indígenas, discapacitados, en algún sentido, como puede ser física, intelectual, psíquicamente, o en algún grado, ¿no? Jóvenes, ¿no? Personas en situación de calle, la comunidad LGBTIQ+, más adultos mayores, personas con enfermedades, como puede ser el VIH y personas, VIH, personas que enfrentaron el presidio o que se encuentran en el mismo, inmigrantes o migrantes, poblaciones rurales o periféricas, y, pues bueno, también aquellas que por algún factor, pues también tienen algún tipo de discriminación. Y aquí, ojo, ¿no? En lo que ha apuntado Inerva, pues pueden ser por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales, educativas, laborales, etcétera, ¿no? Entonces ahí, pues también puede haber otros factores de discriminación o de exclusión. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta que, pues es un concepto... Ayer estaba en una de las jornadas, ¿no? Respecto de grupos afromexicanos, y se hablaba de, pues, el cuidado que debemos de tener al utilizar la palabra o el concepto de transversal, ¿no? Que no es cualquier cosa, ¿no? No es hablar simplemente de porque suena bonito. Este, así lo anunciaban en la mesa. Y bueno, aquí, pues lo que yo pido es que, pues cuando hablamos de transversalidad, pues sí tengamos en cuenta que, pues puede ser multifactorial, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, aquí lo estamos utilizando de esa forma que la exclusión por vulnerabilidad puede ser por diversos factores. Así, una persona, como veíamos en el caso de Marías, pues es una chica, ¿no? Que enfrenta diferentes situaciones de vulnerabilidad. Ser mujer, ser indígena, ¿no? Y también, pues, ser una persona también que está migrando, ¿no? De, pues, su pueblo a otro lugar. Y bueno, pues también una persona joven. Entonces, nos damos cuenta que está enfrentando diversos factores que, pues, la llevan a esta situación de vulnerabilidad y de, pues, situaciones de exclusión. Ahora, pues, bueno, esto simplemente lo toco de manera muy rápida. Pues la exclusión social sí nos plantea que existe una estructura que lleva a situaciones donde, pues, bueno, aunque exista cierto tipo de exclusión a ciertos grupos, ¿no? Por, pues, cuestiones que a lo mejor pudiera ser, como decía Minerva, ¿no? Por sobrecapacitación. La realidad es que en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de grupos vulnerables que sienten algún tipo de opresión, ¿no? Pues estamos hablando de, pues, poblaciones que, en términos generales, pues, tienen o pueden ser, ¿no? Este, pues, con un cierto tipo de color de piel, con, pues, bueno, cierto tipo de cultura por ser parte de la diversidad sexual, por no tener cierto tipo de rasgos, ¿no? Por ser personas mayores, ¿no? Frente, pues, bueno, a ciertas circunstancias de privilegio, ¿no? Como pueden ser si te pertenecer, por ejemplo, a ser un grupo joven, parte de la juventud, ¿no? Pues tener una formación académica elevada, ¿no? Formar, pues, ahora sí que, este, a lo mejor parte, ¿no? De grupos académicos, ¿no? Entonces, si hablamos de que, pues, la vulnerabilidad estructuralmente, ¿no? Pues, ataca a ciertos grupos en específico, ¿no? Y, bueno, a tomar en cuenta respecto de esto, pues, es un fenómeno recurrente, ¿no? Sucede, como veíamos en el documental, pues, de manera a veces ya involuntaria, sin pensarse, ¿verdad? Pero está ahí constantemente. Y, bueno, pues, bueno, en ocasiones está tan interiorizado que no lo vemos de esa forma. En ocasiones utilizamos, ¿no?, cierto tipo de expresiones de exclusión que no cuestionamos. Muchas veces hay personas que utilizan esto de patarrajada, ¿verdad? Y ya lo utilizan, pues, con cierta naturalidad, como veíamos, ¿no?, ahí en el cortometraje. Entonces, está tan interiorizado que muchas veces no hacemos una crítica de, pues, las expresiones o de cómo nos comportamos hacia otros, de cómo también, pues, bueno, estamos generando exclusión con nuestros comportamientos que ya son estructurales, están interiorizados y no hacemos una crítica a, pues, estos comportamientos que en ocasiones tenemos, ¿no? Y, bueno, esto se debe a cuestiones históricas, ¿no?, y que, pues, bueno, mencionábamos son multifactoriales. Así, pues, bueno, permea en, pues, en diversos ámbitos. ¿Por qué? Pues, porque va a suceder no solo en las calles, va a suceder en la escuela, va a suceder en la iglesia, va a suceder en el mercado, ¿no?, va a suceder en la asamblea legislativa, ¿no?, y en diferentes arenas, ¿no?, ahí va a estar reflejado. Es decir, algo así como Foucaultianamente, ¿no?, en la capilaridad de la sociedad y en las diferentes estructuras. Ahí va a estar presente, ¿no? Y se refleja en relaciones de poder. A final de cuentas, pues, sí vemos que, pues, son menos los grupos que en ocasiones participan, que, pues, son pocos los privilegiados y que son siempre los mismos regularmente hasta que se establecen medidas para que otros puedan participar o puedan ejercer efectivamente sus derechos y sus libertades. Y aquí, ¡ojo!, la cuestión no está en que, pues, bueno, me están discriminando y, pues, pobre de mí, no, es que también nos lleva a que estas acciones recurrentes que están ahí interiorizadas, que se generan en todo el grueso de la sociedad y que, pues, bueno, nos están permeando en todos los ámbitos, están vulnerando derechos. Y esto es lo importante a tomar en cuenta. Cuando hablamos de vulnerabilidad, cuando hablamos de exclusión, en el fondo de lo que estamos hablando y de lo que nos, y lo que nos preocupa es que se están vulnerando derechos. Ahí la relevancia del tema. Sí, porque a lo mejor podríamos hablar de, ay, bueno, este, fíjense, esta cuestión, ¿no? Me estoy metiendo en un tema complicado, pero bueno, es cuando hablamos de white seekers, ¿no? Que es un término que también no me parece adecuado, pero, por ejemplo, hablar de grupos, ¿no? Que, pues, sí tienen un goce mayor, ¿no? Económico, ¿no? Social, etcétera, y que puedan sentirse discriminados. Tal vez, pues, puedan sentirse discriminados, pero realmente se están vulnerando sus derechos. Bueno, es a tomar en cuenta, ¿no? Hay grupos que efectivamente sí es constante, es interiorizado, es por parte de un grupo, es ahora sí que parte amplia de la sociedad, que sí los está afectando y que sí está vulnerando sus derechos. Esto es una cuestión importante, ¿no? Es decir, y bueno, cuando también planteamos la idea de exclusión, pues, hay que relacionarla respecto de, pues, cuestiones como la democracia, ¿no? ¿Cómo vivimos la democracia? Y fíjense, este filósofo Charles Taylor, ¿no? Cuando hablaba de la democracia, hablaba de que la democracia era, pues, bueno, la democracia liberal, esta democracia de derechos, pues, siempre apelaba al pueblo, ¿no? El gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Sin embargo, pues, se advertía que, pues, la democracia históricamente ha empujado a la exclusión. ¿Y por qué ha empujado a la exclusión? Pues, porque no siempre han participado todos. Si nosotros lo vemos, ¿no? Desde incluso la antigua Grecia, ¿participaban realmente todos? No, participaban solo aquellos que tenían una calidad en específico. ¿Y a quién se excluya? Se excluya a las mujeres, se excluya a los esclavos, se excluya a los extranjeros y a aquellos que por alguna situación, pues, se les suspendían sus derechos. Entonces, desde su origen, la democracia también ha sido excluyente. Y fíjense, tenemos el caso de los Estados Unidos, donde, este, Tocqueville, ¿no? Nos hablaba, ¿no? De la democracia en América, ¿no? Y cómo él, pues, observa, ¿no? Cómo se vive, cómo se experimenta la democracia. Y, sin embargo, también la democracia norteamericana, aquella que deslumbró al mundo, aquella que, pues, bueno, se ha pregonado como la democracia, o al menos una de las dos democracias más antiguas, también fue excluyente o ha sido excluyente. ¿De quién es? Pues, también de poblaciones negras, ¿no? Poblaciones migrantes, ¿no? Este, y, pues, bueno, ahí planteamos cómo, pues, no es como tal la democracia tan incluyente, incluso en esa que advertía, decía yo, Tocqueville. Y en Europa, pues, bueno, también ha pasado, pero en todo el mundo en general, cuando hablamos de democracia, hablamos de exclusión. Porque incluso, incluso aunque se reconozca el voto, la democracia no se agota en la acción de votar. Va muchísimo, va, va muchísimo más allá. La democracia no solo tiene que ver con un ejercicio de participación cada tres o seis años, o dependiendo de los tiempos electorales de cada lugar, tiene que ver con una participación más activa, más intensa, donde todos también puedan ser votados, donde todos puedan participar en la deliberación y en la creación de una agenda, así como en la puesta en marcha de políticas públicas y soluciones efectivas que incluyan a todos, a todas, y ahí sí, incluso a todos, ¿no? Aunque no nos guste utilizar a veces ese tipo de expresiones. Entonces, la democracia como tal, pues, ha sido excluyente. Y si nosotros analizamos también nuestra democracia, nos vamos a dar cuenta que efectivamente, hasta muy recientemente, pues, sí, claro, lo hice en una bibliografía, sí, claro, con gusto, se las preparo y el próximo martes, pues, bueno, les podemos ahí, podemos abordar alguna parte, bueno, les puedo otorgar algo de bibliografía. Pero regresando al punto, pues, bueno, si nosotros lo analizamos, incluso en esta democracia, pues, realmente, hasta muy recientemente, es cuando empezamos a hablar de integración, ¿no? De otras, incluso de mujeres, ¿no? Aunque tuvieran voto, pues, las mujeres no participaban, ¿no? No eran votadas, ¿no? Y ha sido a regañadientes que, pues, bueno, se ha dado esta inclusión de las mujeres y de otros grupos. No ha sido sencillo. Fíjense, cuando hablamos de esta idea de, pues, decíamos, de democracia y de exclusión, pues, pues, los datos lo respaldan, ¿no? Nosotros vamos a revisar aquí rápido esta Enadis, ¿no? Esta encuesta, nada más para tener datos duros de la exclusión que se da en nuestra propia democracia, ¿no? Fíjense, aquí dice, a nivel nacional, 23.7% de la población de 18 años y más declaró que se le negó al menos un derecho básico, en los últimos cinco años existen algunas diferencias por sexo que revelan una mayor vulneración de derechos hacia las mujeres frente a los hombres. Y, bueno, aquí tenemos población de 18 años y más años a la que se le negó al menos un derecho en los últimos cinco años por clase o tipo de derecho negado según sexo. Esta encuesta fue de 2017. Y, bueno, aquí tenemos la posibilidad de apoyo de programas sociales, pues, así es como vemos cómo se le negó más a las mujeres. Atención médica o medicamentos, pues, sí, también tenemos que se vulneró más este derecho hacia las mujeres. Atención de servicios de una oficina de gobierno, en este caso fue a hombres. Algún crédito de vivienda, préstamo, vemos fue a hombres. Entrada o permanencia en algún negocio o centro comercial o banco, ¿no? Ahora, negación de derechos. Continuamos. Población de 18 años y más a la que se le negó injustificadamente al menos un derecho en los últimos cinco años por grupo discriminado. Y fíjense, aquí ya tenemos, pues, grupos, ¿no? Y estos derechos, ¿no?, de los que se hablan, puede ser atención médica o medicamentos, la posibilidad de trabajar y obtener un ascenso, la posibilidad de recibir apoyo de programas sociales, atención o servicios de una oficina de gobierno, algún crédito de vivienda, préstamo, tarjeta, entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco. Estos rubros son los que, pues, se consideran. Y vemos aquí como, pues, a quién vemos que se le negaron estos derechos. Trabajadoras del hogar remuneradas, personas discapacitadas, personas heterosexuales, personas indígenas, personas con astribución afrodescendiente, mujeres, personas mayores, personas de la diversidad religiosa y jóvenes, ¿no? Entonces, estos grupos son los que, pues, han tenido alguna afectación en algún derecho, como los que, de los que ya se han enunciado. Porcentaje de población que percibe poco o nulo respeto a sus derechos por grupo discriminado. Así tenemos a niñas, niños, personas de la diversidad religiosa, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas, trabajadoras del hogar remuneradas. Entonces, vean aquí quiénes son los que, en algún sentido, han tenido alguna percepción o, pues, bueno, se ha dado poco o nulo, mejor dicho, respeto a sus derechos. Continuamos. Fíjense, hay un rubro que se le denomina prejuicios. Es una predisposición, y aquí nos lo dice la propia encuesta, es una predisposición irracional adoptar comportamientos negativos hacia un grupo y sus miembros basados en una generalización errónea y rígida acerca de ellos que conducen a los individuos a proferir juicios sin un sustento válido. Y bueno, que porcentaje de la población de 18 años y más que está de acuerdo con distintas frases de prejuicio según sexo. Y fíjense que está de acuerdo, la mayoría de los jóvenes, de las y los jóvenes, son irresponsables. Mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales. Los pobres se esfuerzan poco por salir de la pobreza. Convivir con personas con SIDA o VIH siempre es un riesgo. La pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura. Las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Cuando hay desempleo, debe negarse el trabajo a personas extranjeras. Las mujeres deben ayudar en los quehaceres del hogar más que los hombres. Algunas mujeres que son violadas es porque provocan a los hombres. ¿Ven cómo estructuralmente estamos? Tenemos estos prejuicios interiorizados, que al cabo dan a cuenta a la vulneración de un derecho. Y así, cuando hablamos de democracia y de estas percepciones que tenemos, estamos hablando de barreras reales, constantes, que están afrontando ciertos grupos para poder participar. Y si hablamos que la democracia, pues en general, pues sí tiene este tinte de exclusión, no porque, pues este, en ocasiones vamos a ver que puede ser, hay aspectos que pueden ser, pueden ser, este, están justificados, mejor dicho, pero pues bueno, también hay algunos puntos que hacen nuestra, hay algunas barreras que hacen que nuestra participación se vea vulnerada, se vea vulnerada. ¿Alguien levantó la manita? Fue un errorcillo de dedo. Creo que sí fue un errorcillo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver rápido este, este breve cortometraje donde vamos a ver barreras. Es de Colombia, pero me parece que aterriza bien algunos puntos. Entonces vamos a verlo. ¿No me dicen si se escucha? Hasta hace unos 150 años en Colombia solo podían votar los hombres mayores de edad, que estuvieran casados, que supieran leer y que tuvieran propiedades. Y en 1936 dejaron que todos los hombres votaran. ¿Cuándo votó por primera vez una mujer? En 1957, hace unos 70 años. Y si acaso eso suena como que lo logramos hace mucho tiempo, pues piensen que la Coca-Cola ronda los 130 años, que viajamos en avión desde 1910 y que la olla a presión está en nuestros hogares desde los años 20 del siglo pasado. ¿Qué tienen que ver unas cosas con las otras? Que es curioso y hasta rompe el corazón que la humanidad avance tan rápido en desarrollos tecnológicos, materiales y tan lento en los sociales. Bueno, pero ahora estamos en el siglo XXI, seguro las cosas son distintas. Ya tenemos vuelos comerciales al espacio, hay carros que se manejan solos y tenemos leyes súper incluyentes que sin embargo les cuesta salir del papel. Hay millones de personas en Colombia legalmente habilitadas para votar que cuando uno va a ver realmente no pueden hacerlo, se les ponen muchas trabas. ¿Podrías anticipar cuáles son esas trabas? Pues si no lo logras hay que sospechar que aunque vivamos en el siglo XXI, todavía nos cuesta reconocer cuándo estamos dejando a algunas personas por fuera del juego. Así que conviene echarle un ojo a las formas en las que aún son excluidos ciertos grupos de personas. Empecemos por las más visibles. Estás en silla de ruedas, no hay ni media rampa para entrar al puesto de votación. Con alguna maroma llegas a un cubículo que es altísimo, estrecho como el solo y votas con dificultad. Otra escena, tienes problemas para escuchar, es la primera vez que votas, los jurados no tienen ni idea de cómo ayudar y para acabar de completar a tu lado hay alguien que no ve y resulta que no hay suficientes tarjetones con sistema Braille. ¿Se puede complicar más la cosa? Claro, piensa que tienes algunos rasgos visibles asociados con discapacidad intelectual y ni te entregan el tarjetón. Es que no puede decidir por sí mismo, alega el muchacho al que le tocó ser jurado de votación y así una tras otra vamos dejando un montón de personas excluidas de la democracia. ¿Y como de cuántos humanos estamos hablando? En Colombia hay por lo menos un millón y medio de personas con alguna discapacidad, o sea que un millón y medio de votantes y potenciales votantes se encuentran o van a encontrar barreras para ejercer su derecho y si con 900.000 votos o se escogen alcaldes o se marca la diferencia para la elección presidencial, personas que suben al poder para representar los intereses de sus votantes, pues se nota que las barreras que mencionamos no son un tema menor. Esas personas excluidas podrían cambiar el rumbo de una ciudad o incluso del mismo país. Recordemos, si vamos a empezar con los casos visibles, ahora sigamos revisando otros casos de exclusión. Eres una mujer trans y llegas al lugar de votación. La gente te mira raro, hay cuchicheo y no falta el grupito que te señala mirando con cara de desconcierto. Un policía, hombre, te mira con sospecha y decide requisarte y sin explicarte por qué, te requisa solo a ti. Te toca en lugares donde no debe y te hace preguntas invasivas. Estás totalmente incómoda pero logras pasar a la mesa. El jurado de votación te pide la cédula, otra cara de rechazo, una mirada grosera de arriba a abajo. Conclusión, no puedes votar. Dicen que estás suplantando a alguien. Supuestamente esa no eres tú porque la cédula dice hombre y tú te identificas y te ves como una mujer. Estos escenarios de exclusión dibujan una imagen clara. Nuestra democracia se tambalea y podemos seguir hurgando el problema. Ya no hablemos solo de la posibilidad de elegir sino de la de que nos elijan. Pensemos en una población digamos pequeña, el 51% de los habitantes de este país. Ya vimos que a las mujeres se nos hizo el favor de dejarnos votar apenas hasta la década del 50. Pues bien, por lo menos se garantizó ese espacio de participación pero ¿cuántas mujeres son candidatas y cuántas han ganado una elección? ¿Se está incluyendo a las mujeres en la competencia política? Medidas como la obligación de incluir por lo menos un 30% de mujeres en las listas para las corporaciones públicas que pueden ser medidas acertadas o no, ese no es el punto de este video, dan cuenta de un problema que seguimos tratando de resolver. La exclusión política contra las mujeres y se enfatiza el problema con todo lo que ocurre en su implementación. Primero, las trabas que ponen algunos partidos políticos para darle aval a las candidatas. Segundo, que cuando sí las avalan en muchas ocasiones no reciben el mismo dinero o visibilidad que los candidatos hombres. Tercero, dentro de sus mismos partidos son tratadas con menosprecio. Y cuarto, la violencia, ataques o agresiones a las candidatas por el hecho de ser mujeres participando en política. ¿Pudiste anticipar alguno de estos ejemplos de exclusión? Sí, sí, bien, vamos por buen camino. Pero ahora, para que no queden dudas, pensemos en las consecuencias. ¿Qué implica que haya ciertos grupos de personas que ven limitada su participación política, sea para elegir o para ser elegidas? Recordemos que solo hemos dado algunos ejemplos. Hablamos de personas con discapacidad y personas trans que tienen dificultades para votar. Pero, ¿cuántas son candidatas? ¿Cuántas están en el Congreso, en asambleas o en algún consejo municipal? Lo que esto implica en términos de la democracia es que el país está tomando decisiones para su futuro y el bienestar de sus habitantes sin tener suficientes personas que representen la diversidad de la población colombiana. Tanto porque las personas que nutren esa diversidad no están en los cargos de representación como porque encuentran barreras para elegir a quienes podrían representar sus intereses. Claro, no es que no haya mecanismos de inclusión como la tarjeta ORAILE que solo aplica para algunas personas con discapacidad visual, los programas de integración social o incluso el reforzamiento de leyes como las cuotas de género. ¿Son buenos mecanismos? ¿Podrían ser mejores? Pues ahí es cuando tú y yo y cualquier persona puede hacer su contribución. Si ya eres una persona capaz de anticipar y reconocer cuáles son esas limitaciones que hacen tambalear a nuestra democracia. Si tienes la sensibilidad para identificar exclusiones o si acaso has enfrentado este tipo de exclusión es hora de participar activamente. ¿Cómo? Pues votando, sí, es lo obvio, pero también puedes convertirte en los ojos de Colombia reportando. Bueno, ya es otro mensaje de esta parte de esta campaña, pero como vemos la democracia incluso, aunque pareciera que no, tiene diferentes barreras que tiene que ver con cómo podemos participar ya sea desde el ejercicio del voto hasta que seamos o la posibilidad de que podamos participar siendo votados. Y también en la deliberación y la presentación decía yo de cargos legislativos pero también en el ejecutivo. Entonces, ahí que tanto estamos hablando de que realmente nuestra democracia permite una participación de todos, de todas, decía yo, de todos. Entonces, pues sí podríamos hablar de que tenemos cierto tipo de la democracia, ¿no? Pues se han implementado ciertas formas de inclusión, ¿no? Que esta puede ser precaria, espuria, asimiladora, ¿no? Subordinada, ¿no? Pero, pues bueno, nosotros no vamos a hablar de esta, de estas formas de inclusión, ¿no? Que, pues bueno, aquí se las voy a dejar, nada más las voy a anunciar, sino que nosotros vamos a estar planteando la idea de una democracia inclusiva. Y en este sentido, lo que quiero plantear para combatir esa exclusión que tiene la democracia, ¿no? Este, y aquí es donde retomo, pues al magistrado Felipe de la Mata, quien, pues ha hablado de qué es, de qué se trata esto de la democracia inclusiva. Y bueno, él señala, una democracia, a pesar de manifestarse de varias formas, es verdaderamente eficaz solo si es inclusiva. Eliminar la invisibilidad de las diferencias es prioridad para todas las autoridades y esencial labor de las jurisdiccionales por su poder contramayoritario. de ahí que la línea jurisprudencial del TEPJF en torno a la tutela de derechos de los grupos desaventajados haya generado criterios que fomentan el abandono de las ilusiones y derriban las utopías que le han sido asignadas a través de una justicia electoral inclusiva. El proceso de minimización de la indiferencia es diverso. Así se refleja, por ejemplo, en las históricas líneas jurisprudenciales electorales de las mujeres o de las personas indígenas. Estas líneas jurisprudenciales pues son las que se advierte son más antiguas y por lo tanto muchísimo más robustas en los temas que han abordado. Pero bueno, el magistrado de la Mata enuncia que pues bueno, no basta con estas líneas jurisprudenciales. Dice, en cambio, con otros grupos sociales en situación de mayor abandono discriminados por su nacionalidad, preferencia sexual, identidad de género, edad, discapacidad, entre otros, la tutela igualitaria de sus derechos respetando sus diferencias es reciente. Hasta muy recientemente realmente estamos hablando de la tutela de derechos político-electorales como derechos humanos de estos los grupos. La democracia inclusiva es y crea procesos electorales en donde cabe toda la ciudadanía. Entonces, este artículo ahí se los dejo para que lo consulten completo porque también pues bueno, va a hablar de cómo se atutela pues pero pues bueno, yo no más, yo solo retomo esta parte. Así, pues es como llegamos a la idea de que pues bueno, existen grupos vulnerables, enfrentan diferentes vulnerabilidades. Cuando hablamos de vulnerabilidad pues bueno, se asocia exclusión a prácticas que pues bueno, están atentando contra algunos de sus derechos y por lo tanto pues es importante tomar medidas para pues hacer la democracia incluyente, ¿no? Sobre todo cuando lo asociamos estas ideas de vulnerabilidad, de exclusión, con pues participación que tiene propiamente la sociedad, ¿no? Entonces así pues a lo que quiero llegar es que es necesario plantear la idea de una agenda de inclusión de la democracia donde entren personas mayores, personas de la diversidad sexual, las indígenas, donde entren mujeres, jóvenes, poblaciones afro, descendientes, personas en situación de calle, ¿no? Y también pues bueno, se garantice la participación como puede ser también de los jóvenes, ¿no? Y pues de otros grupos vulnerables, ¿no? Como pueden ser las personas con un tipo de discapacidad o algún grado de discapacidad en sí. Pues bueno, lo que llegamos es esto, es necesario la implementación que al menos hablando de la democracia y de derechos políticos electorales, incluya a estos grupos que históricamente, pues bueno, no han sido representados ante incluso, ¿no? Para el ejercicio práctico de su derecho incluso al voto, pues se enfrentan problemas constantes. Ya no hablemos, como decíamos en el video, de la representación, las dificultades para poder participar, para poder ser votados, para poder ser candidateados, ¿no? Y ejercer el cargo. Así, pues bueno, esto nos lleva a una idea interesante que son las acciones afirmativas. las vamos a abordar unos 20 minutos para poder ya iniciar. Acciones afirmativas. Retomo primero una frase de Clara Fassler, dice, la política se ha complejizado entre otras razones porque a pesar de la aparente neutralidad de la ley en la que se supone todas y todos somos iguales, la realidad hace evidentes las desigualdades, incluyendo, por supuesto, el acceso a la representación política y a ser escuchados. Y fíjense, ella dice, a la representación, pero imagínense que nosotros seamos los representantes siendo parte de los grupos excluyentes. Ahí se hace más complicado. Adelante, Manuel, por favor. Manuel. Tu micrófono está cerrado. Bueno, esperamos. Sí, Manuel, recupera ahí su micrófono, pues bueno, sin problemas lo puedes abrir y puedes participar. En tanto, se soluciona esta cuestión de Manuel, si es que levantó una manita o fue un accidente, pues bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué son las acciones afirmativas? O por qué es un tema que viene a colación cuando hablamos de esta agenda inclusiva de la democracia? Pues bueno, las acciones afirmativas se utilizaron por primera vez en la India, solo que ahí fueron denominadas como compensatory discriminations al existir varias órdenes de capas sociales que, pues como sabemos, pues enfrentaban desigualdades, ¿no? Es decir, pues hay marcadas diferencias sociales y por lo tanto, pues desigualdad entre los ciudadanos. Entonces, ahí fue necesario implementar estas medidas para tratar de, pues esas diferencias, ¿no? Cultural, que derivan de aspectos culturales, religiosos, ¿no? Sociales, pues tratar de aminorarlas, ¿no? Y pues que las personas pudieran enfrentar tus situaciones de vulnerabilidad. Después tenemos, bueno, otros antecedentes como puede ser la expresión de affirmative action que aparece en New Deal Wagner Act, de 1935 y fue definida como la obligación positiva del Departamento Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos al tratar de remediar los hábitos, los hábitos de los empleados al discriminar a la gente afroamericana y esto es que, pues bueno, se discriminaba a estas poblaciones respecto de los trabajos y, pues bueno, se implementó esta, esta acta, ¿no? Para que, pues bueno, se incluyera a las poblaciones afroamericanas respecto a, pues las solicitudes de empleo, ¿no? Y que, pues, estas pudieran realmente ser empleadas. En 19... En la industria militar en Estados Unidos. Perdón, los vi que se me pausaron. ¿Me escuchan? Sí, maestro. Perdimos su conexión donde se... Affirmative Action. Ok, bueno. Ahí ya. Ahí me escuchan ya. Muy bien. Ya, ya les pido maestras. Gracias, gracias, gracias. Les agradezco muchísimo. Bueno, entonces, pues tenemos así una serie, ¿no?, de antecedentes hasta que en 1961 por impulso del presidente Kennedy, pues esta lleva a un acta de derechos civiles, ¿no?, producto de, pues, los movimientos afroamericanos, ya saben, Martin Luther King abanderando los mismos y así es como, pues bueno, se firma a esta acta de derechos donde, pues bueno, se implementan, pues, medidas para generar igualdades laborales, pero también el reconocimiento, ¿no?, para que, pues, este, se incluya efectivamente a poblaciones afroamericanas y no exista distinción respecto de aquellas poblaciones de otra ascendencia como pueden ser de color blanco, ¿no? y así, pues bueno, estos son antecedentes, ¿cuál es el marco normativo? Pues bueno, es bastante amplio porque esto nos hace hablar de tratados internacionales, pero también es lo que se ha hecho a nivel nacional. El, respecto del marco internacional de las acciones afirmativas, nos encontramos que, pues bueno, está desde la Declaración Americana de Derechos y Deberes de Nombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y otros instrumentos que aquí, pues no, no he señalado, pero pues que estos son como los más amplios o más añejos, ¿no? En el ámbito nacional, pues desde nuestra Constitución, pues tenemos la implementación de estas medidas, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en Materia Electoral y también, pues, las tesis y las jurisprudencias del TPJF. Pero bueno, ya que tenemos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de acciones afirmativas. Vamos a ver este cortito, me dicen si se escucha. Como se explica, Lime, ¿verdad? ¿Qué son las acciones afirmativas? Las acciones afirmativas son medidas dirigidas a grupos en situación de discriminación que permiten revertir la desigualdad que enfrentan en el ejercicio de sus derechos políticos electorales. En las últimas elecciones, tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales han implementado estas acciones para maximizar los derechos de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad de la diversidad sexual, migrantes y por grupo de edad. Las acciones afirmativas permiten establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque para garantizar que las poblaciones históricamente discriminadas y excluidas de la toma de decisiones puedan alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada. Así es como se puede avanzar hacia una verdadera democracia igualitaria, paritaria y participativa para todas y todos. Sí, este año el Instituto Nacional Electoral amplió su plataforma Candidatas y Candidatos con... Aquí ya no lo vamos a ver este video porque, pues bueno, vamos a verlo, vamos a ver los resultados de esta implementación, ¿no?, de estas acciones afirmativas en un momento. Así, pues bueno, ¿qué son las acciones afirmativas? Algunos autores las definen de forma amplia como aquellos programas, medidas o mecanismos que se diseñan para lograr la igualdad real y fíjense, aquí estamos hablando de igualdad real. En el cortometraje hablábamos, ¿no?, de que, pues bueno, sí puede existir una igualdad normativa, sin embargo, pues bueno, hay que hacer que la letra pues cobre efectividad. De lo contrario, pues bueno, solamente estamos hablando de buenas intenciones, de ahí que, pues bueno, se advierta la necesidad de que realmente se derriben estas barreras y se proponen herramientas efectivas para eliminarlas tal cual, ¿no?, afectan a los grupos y pues bueno, se haya realmente la tutela, no sea efectiva y real la tutela de los derechos, así como el ejercicio de libertades. Y bueno, continuamos, real de los grupos que han sido históricamente desaventajados, no solamente hombre o mujer, sino algunas étnicas, personas discapacitadas, personas con preferencias sexuales diferentes, etcétera. Se les conoce también, y fíjense, tienen varios nombres, acciones positivas, medidas positivas, discriminación en sentido diverso, inverso y discriminación positiva. recuerdas Minerva que habías hecho una pregunta, ¿no?, de existe otra forma, ¿no?, pues ahí tenemos, ¿no?, como si existe una discriminación no solo en sentido negativo, sino también va a haber pues estas medidas que van a discriminar pero en sentido positivo, ¿no?, y por eso se les va a denominar de esta forma, de estas formas. Para la ONU, la acción afirmativa es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación del grupo al que están destinadas en un aspecto o varios de su vida social para alcanzar la igualdad. Cabe apuntar que en términos generales en los diversos instrumentos de la ONU, como puede ser la CEDAW, no esté en el artículo 4.1 de la CEDAW, las medidas que se adoptan por parte de los estados no podrán considerarse discriminatorias en sentido negativo, son en sentido positivo, ¿no? Ahora, respecto de estas acciones positivas, es necesario considerar que tienen características, son temporales, son especiales y porque se les denomina como medidas. Son temporales porque, bueno, estas acciones, pese a que pueden durar un largo tiempo, no es claro cuál es su duración, ¿no?, están sujetas al resultado, ¿ok? Entonces, la temporalidad, ¿no?, está sujeta al resultado que se espera alcanzar y no precisamente a una temporalidad previamente establecida. Por lo tanto, solo se suspenden hasta que el problema está resuelto o los resultados de su implementación son efectivos y fíjense, anotar, sostenibles se van a mantener los efectos alcanzados por estas acciones afirmativas. Hasta entonces, pues, bueno, es el carácter de temporal, por lo tanto, a diferencia de un programa o una política pública que sí puede tener ya en su implementación del programa una temporalidad determinada desde el inicio del programa o de la política pública en las acciones positivas o las acciones afirmativas, esta temporalidad va a estar determinada por los resultados. ¿Ok? Esto es importante tomarlo en cuenta. Ahora, el término especial no solo se refiere a que, pues, bueno, se describa a mujeres y otros grupos como el objeto de la discriminación. El significado real del término especial es que las medidas están destinadas a alcanzar un objetivo específico. Entonces, no son especiales porque los grupos a las cuales, con los cuales se implementa o son el objetivo, ¿no?, sean especiales, sino por el objetivo especial que se está buscando. La especial, el carácter especial no se da por los grupos que va a atender, sino por el objetivo. Y por último, bueno, el término medidas abarca una amplia gama de instrumentos, por lo tanto, que por eso se denomina como medidas, porque no se refiere a un instrumento en específico de política pública, que no es como tal una política pública, sino a los instrumentos que se pueden valer estas políticas o las prácticas legislativas, administrativas o reglamentarias que van a impulsar, pues, estas acciones positivas o afirmativas. Entonces, la elección de una medida, ¿cuál pueda ser o cuáles puedan ser? Pues, depende del contexto en el que se busque aplicar las medidas y que busquen, como vimos, un objetivo específico y los resultados que se buscan. Entonces, ¿cuál medida? Pues, la que permita atender, pues, el objetivo y la solución que se está buscando. Esto, pues, lo veremos que también se ha aterrizado en la jurisprudencia del TDPJF. Los estados, por lo tanto, deben distinguir claramente entre las medidas especiales de carácter temporal respecto de otro tipo de políticas públicas. Como decía, las políticas públicas se instrumentan de una forma distinta, ¿no? Pueden ya tener una temporalidad de implementación desde su inicio a diferencia de, pues, estas acciones positivas. A su vez, pues, bueno, veíamos que son medidas porque recurren, a diferencia de, por ejemplo, las políticas públicas, a diferentes instrumentos o herramientas para su implementación respondiendo a su objetivo. Entonces, por lo tanto, los estados deben evaluar la posible repercusión de las medidas especiales de carácter temporal respecto del objetivo que se busca obtener en, respecto a estas medidas. Esto para no evitar, pues, o así que, externalidades o efectos colaterales. Entonces, no se deben implementar a la y se va sin pensarlas. Es importante que sí, pues, bueno, se haga un estudio multifactorial y veíamos, pues, todo lo que implica, ¿no? Para que realmente, pues, evitemos estas externalidades o efectos colaterales que pueden ser negativos. Y que incluso, aunque se tomen de buena fe, pues, lleven a, pues, este, problemas que puedan tener mayor impacto. Bueno, continuamos. Los estados deben explicar, por lo tanto, las razones de la elección de un tipo de medida a otro. Siempre estas medidas deben de tener un razonamiento detrás que, pues, bueno, les dé su sustento. No simplemente se van a implementar ya, ¿no? Debe de existir razones que den cuenta de por qué la implementación de esas medidas en específico, ¿no? Y, bueno, también deben explicar adecuadamente en todos los casos en que no se adopten también las medidas especiales. Esto es, no solo se debe de explicar por qué se implementan, sino también por qué no se implementan o por qué no se, por qué se recurre a cierto tipo de medidas y no se recurre a otras, ¿no? Finalmente, pues, bueno, se solicita que, pues, se incluya en las constituciones o en la legislación nacional disposiciones que permitan medidas especiales para la implementación de estas acciones afirmativas o positivas. Ya en el ámbito electoral, nosotros vamos a ver que el TPJF, la Sala Superior, ha emitido jurisprudencia para, pues, hablar de qué se trata las acciones afirmativas en el contexto electoral. Así, pues, tenemos la jurisprudencia 30 diagonal 2014, la cual nos señala acciones afirmativas, naturaleza, características y objetivo de su implementación. Las acciones afirmativas señalan las Sala Superior constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos. Así, también la Sala Superior, fíjense, también recupera esto, son de tipo temporal porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin, proporcional porque se exige un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir sin que se produzca mayor desigualdad a la que se pretende eliminar y, bueno, deben ser razonables y objetivas. Esto es muy importante, deben ser razonables y objetivas ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado. La jurisprudencia 43-2014 dice acciones afirmativas tienen sustento en el principio constitucional y convencional de igualdad material y aquí vean en esta jurisprudencia pues se plantea quienes pueden ser pues bueno estos grupos que pues a los cuales se puede implementar acciones afirmativas y señala se señala mujeres indígenas discapacitados entre otros y pues bueno ahí está quiero seguir avanzando acciones afirmativas elementos fundamentales esto es la jurisprudencia 11-2015 y esta advierte cuáles son los elementos que debe de tener pues la acción afirmativa se debe de plantear claramente cuál es el objetivo y el fin a quién se destina y cuál es la conducta exigible ok estos son los elementos mínimos quiero llegar a otro a un punto importante de tres sentencias acciones afirmativas a favor de las mujeres no son discriminatorias solo se las estoy se las voy a enunciar esta jurisprudencia es la 3-2015 y bueno así ya quiero llegar a este aspecto fíjense ya cuando hablamos de implementación de acciones afirmativas pues nos damos cuenta que pues el Instituto Nacional Electoral respecto a resoluciones que ha dado la Sala Superior del TPJF pues las ha implementado para atender grupos en específico y así tenemos que en el proceso electoral 2021 pues bueno ya se implementaron acciones afirmativas a favor de personas indígenas con discapacidad personas afromexicanas de la diversidad sexual y personas migrantes y residentes en el extranjero aquí les voy a dejar la liga que pues bueno nos lleva al informe más detallado de la implementación de estas medidas como es que pues se dio estas cuotas ¿no? porque se decidió que fueran este número y a su vez donde se implementaron y de qué forma entonces ahí les voy a dejar la liga pero como vemos pues bueno ahí ya se incorporó y así pues bueno lo que sucedió que el resultado general de las acciones afirmativas en el pasado proceso electoral fue que el 13 federal el 13 por ciento se esperaba solo un mínimo de 10 de personas de estos grupos pues pudieran incorporarse a la cámara de diputados y ya de diputadas también ¿verdad? y pues bueno estaban estos grupos ¿cuántas personas y entraron respecto de estas acciones afirmativas? aquí ya lo tenemos personas indígenas fue un total de 37 personas con discapacidad 8 personas afromexicanas 6 personas de la diversidad sexual 4 y personas mexicanas migrantes 10 ¿no? entonces ahí también tenemos cuántas fueron de mayoría relativa cuántas fueron de representación proporcional y a su vez cuántas bueno mujeres u hombres ¿no? les dejo también de nueva cuenta hay el documento más amplio para que ustedes puedan consultarlo en el ámbito local pues también se implementaron estas acciones afirmativas a favor de estos grupos que ya he anunciado y bueno tenemos casos donde pues como en la ciudad de México en Morelos o en Oaxaca pues vemos que es donde se implementan un mayor número de acciones afirmativas en cambio pues bueno tenemos lugares como puede ser Guanajuato o Tamaulipas donde pues si bien si se implementan acciones afirmativas estas no son obligatorias ¿no? entonces por lo tanto pues no están en este esquema ustedes lo pueden revisar a mayor detalle en las ligas que ya he señalado con anterioridad ¿no? entonces aquí vemos pues como ya se han puesto en marcha a este punto es al que quería llegar ¿no? fíjense vamos a ver rapidísimo tres sentencias en las cuales se solicitó la implementación de acciones afirmativas pero como vemos pues estas deben de implementarse ¿no? razonablemente esto es lo que se ha señalado ¿verdad? en el marco deben de implementarse razonablemente ya que atendemos razonablemente pues bueno a pues aspectos como los que vamos a analizar de manera rápida en estos tres casos primero vamos a ver el subrec 123 diagonal 2022 cabe señalar que estos breves resúmenes de las sentencias pues bueno los elabore para otro documento ¿no? entonces si por ahí los ven pues bueno ya saben este pues no me estoy refirteando otra cosa simplemente que pues bueno los utilice para los elabore con otra con otra finalidad ¿no? es una publicación que va a tener pues hay ilustraciones y demás si era necesario dar un contexto mínimo bueno advertido lo anterior vamos a entrar ¿qué sucedió en este en este en este expediente? una persona que se autoascribía como parte de la comunidad LGBT QMAS y aspirante una candidatura a diputación local por árbol principios promovió un medio de impugnación ante la sala Jalapa para contravertir la omisión de él del Ople local de implementar medidas afirmativas a favor del grupo del colectivo de la diversidad sexual al que pertenece ¿no? derivado de lo anterior la sala Jalapa ordenó al Ople al analizar que aún había tiempo suficiente emitir en un breve plazo los lineamientos para la implementación de acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBT así como vincular a los partidos políticos coaliciones y candidaturas comunes para que las diputaciones locales por ambos principios incluyeran estas cuotas sin embargo un partido político se inconformó con la decisión de la sala regional al considerar que los lineamientos a favor de la comunidad LGBT afectaban su derecho de organización ¿qué sucedió? pues bueno esta persona pidió que se implementaran estas acciones afirmativas a favor de la comunidad LGBT y pues bueno la sala Jalapa dijo sí pues todavía hay tiempo razonable para que se implementen por lo tanto vinculo a LOPLE y a los partidos políticos para que pues tomaran en cuenta pues estas estas acciones a favor de este grupo sin embargo pues bueno un partido político dijo no, 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 no sala regional estás mal estás afectando mis derechos de autoorganización y también de los candidatos porque pues bueno yo ya registré y ya no hay tiempo sobre todo además una cuestión en particular que pues bueno el partido señaló que pues este cambio no modificaba las reglas del juego electoral ¿no? entonces por lo tanto pues la ley señala que no puede haber cambios en la ley pues ya cuando se está en marcha bueno cuando ya está en marcha el proceso electoral por lo tanto pues bueno ¿qué resolvió la sala superior? la sala superior confirmó lo que dijo la sala Jalapa porque considero que esta prohibición constitucional de modificar leyes electorales o la implementación de estas acciones afirmativas que es una modificación respecto de las reglas del proceso electoral pues se trata o plantea de acciones de perdón este de una acción que pues no se puede hablar como una regla sustantiva ¿no? entonces la implementación de estas acciones afirmativas ¿no? pues no se considera que esté violentando las reglas sustantivas del proceso electoral por lo tanto pues la sala superior consideró que era razonable el establecimiento de estas acciones afirmativas sobre todo pues porque todavía había tiempo respecto del registro de candidaturas aquí ojo yo lo que quiero llegar es a lo siguiente tenemos el caso de una persona que está solicitando la implementación de estas acciones afirmativas y que pues bueno la sala jalapa y la sala superior están considerando que no se está transformando alguna regla sustantiva sino la implementación de una acción afirmativa cuando pues que no es sustantivo que no es una regla sustantiva cuando todavía hay tiempo para su implementación esto es el fondo ¿ok? aún hay tiempo así pues bueno llegamos a cuáles son los argumentos de la sala superior las acciones afirmativas son medidas de naturaleza transitoria que tienen un carácter compensatorio lo que hemos venido viendo para la sala superior está la adopción de estas acciones siempre que sean objetivas y razonables fíjense objetivas y razonables respecto de un objetivo en específico ¿no? es necesario para poder hacer efectivos los derechos de las personas en este caso de la comunidad LGBT o de otros grupos aunque la constitución federal y establece esta prohibición respecto de modificar pues aquí se plantea que esta disposición no es absoluta se pueden dar modificaciones cuando estas no son fundamentales por lo tanto las medidas afirmativas no constituyen modificaciones fundamentales a los actos esenciales imprescindibles del proceso electoral sino que pues más bien son sólo cuestiones instrumentales dirigidas a cumplir con obligaciones del estado y bajo esta situación el criterio referente a la implementación de acciones afirmativas cuotas a favor de la comunidad LGBT indican que se pueden implementar siempre y cuando ojo no haya concluido el procedimiento de registro de las candidaturas y exista el tiempo razonable para su ejecución o implementación entonces aquí lo que estamos hablando es de se pueden poner en marcha las acciones afirmativas aún durante el proceso electoral si si se pueden implementar porque se considera que pues no son modificaciones fundamentales ajá y por lo tanto pues bueno siempre y cuando exista esta razonabilidad en este caso del tiempo respecto del registro de candidaturas ahora vamos a ver un caso distinto que también habla de la implementación de estas acciones afirmativas que sucedió pues bueno un ciudadano presentó unos escritos entre el instituto de Tlaxcala en los cuales pues solicita también la implementación de acciones afirmativas a favor de la comunidad de la diversidad sexual mediante el otro solicitó al instituto electoral la emisión de lineamientos para las candidaturas de dicha comunidad y bueno aquí se siguió toda una ruta procesal hasta que pues bueno llegó a la sala ciudad de México y posteriormente a la sala superior en este caso que decidió la sala superior la sala superior modificó la sentencia de la sala regional ciudad de México dejando sin efectos los actos tendentes a la adopción de las medidas afirmativas en favor de las personas de la diversidad sexual y bueno ustedes van a decir porque en un caso sí y porque en un caso no porque aquí en este otro caso lo que se consideró es que no se contaba con el plazo adecuado y razonable para implementar dichas medidas entonces cuál es la situación aunque son situaciones similares lo que vemos es que la adopción respecto de estas acciones positivas en un caso era imposible porque no se contaba con el plazo adecuado que permitiera implementarlas entonces aquí pues ya termina la sala superior considerando que la oportunidad para la implementación de las acciones afirmativas consisten que deben instrumentarse antes del inicio de los procesos electorales o bien una vez iniciados siempre que se cuente con el plazo razonable que no afecte a otras etapas del proceso entonces deben hacerse con una temporalidad anticipada y razonable ahora vamos a ver otro caso el subred 20 28 diagonal 2019 aquí que sucede pues bueno tenemos que pues un ciudadano va al instituto electoral de baja california y pide la implementación de medidas a favor de los pueblos y comunidades indígenas lo que resuelve el instituto electoral local es que pues bueno dice baja california no existe una población mayoritariamente indígena incluso no hay distritos indígenas o sea realmente la población indígena pues es menor y por lo tanto pues no podemos implementar medidas a favor de estas comunidades la ruta impugnativa nos lleva al instituto electoral local a la sala regional donde pues bueno se plantea la cuestión de pues efectivamente no existe una población considerable de la de alguna comunidad indígena y por lo tanto pues no se pueden implementar estas acciones afirmativas a favor de estas comunidades y aquí fíjese es interesante es una persona que se autoscribe como indígena pero que llegó a radicar a baja california entonces estamos hablando de que pues bueno esta persona está hablando de estas comunidades respecto de aquellos que incluso por migración llegan y se reconocen o sea auto adscriben como parte de esta comunidad que sucedió pues bueno que resolvió la sala superior la sala superior revocó la sentencia de la sala guadalajara y envía de consecuencia la del tribunal local y pues también el dictamen del instituto electoral de hoja california para que con la debida oportunidad y fíjese con la debida oportunidad se realicen los estudios concernientes y simplemente las acciones afirmativas en materia indígena que sean aplicables en el siguiente proceso electoral y bueno ustedes dirán oye pero la sala superior porque dice que de la población indígena si no hay población indígena en baja california o sea cuál es el razonamiento de la sala superior bueno la sala superior planteó la idea de que pues bueno estamos hablando de acciones que pues ya hemos visto cuáles son sus efectos o su intencionalidad no y que pues bueno lo que van a tratar es de proteger a la población minoritaria cuál es la particularidad del caso de de baja california que pues bueno no hay como tal distritos indígenas pero este caso si nos lleva a pensar que tanto los grupos por migración de personas indígenas pueden ubicarse no en los contextos que tradicionalmente se considera no son los indígenas y por lo tanto que tanto se pueden estar vulnerando sus derechos de estas personas migrantes que también cuando la migración se da al interior del territorio nacional entonces cuántas personas pueden estar en esta misma situación es algo interesante porque llevó a la reflexión por lo tanto pues la sala superior consideró que si bien existen municipios mayoritariamente indígenas también existen municipios en los cuales la población indígena es minoritaria o sea no solo tenemos que hablar de aquellos lugares donde son mayoría sino también donde son minoría y por lo tanto si estamos hablando de acciones afirmativas a favor de minoría pues vale la pena preguntarnos en que otros contextos los indígenas no son mayoría sino son minoría y por lo tanto pues bueno aquí debe de haber pues una reflexión respecto a la implementación de estas medidas compensatorias y se debe de analizar la situación en concreto buscando que estas minorías que pueden ser por una cuestión de migración se esté vulnerando sus derechos a participar en nuestra democracia entonces así pues bueno se solicitó al instituto que evaluara y hiciera un estudio respecto de esta situación no solo de esta persona tal vez pues la cuestión es identificar fíjense dice la sala superior es identificar campos de oportunidad en los cuales se pueden adoptar medidas dirigidas a mejorar las condiciones de participación política y representación fíjense ya no solo yo creo de los pueblos y comunidades indígenas sino de otros grupos vulnerables que eso viene a cuenta de lo que realmente también ha hecho la sala superior y en general el TPJF considerar que otras situaciones o campos de oportunidad pues bueno pueden o pueden llevar a la implementación de medidas dirigidas a mejorar estas condiciones de participación política y también del ejercicio de derechos políticos electorales resultan interesantes estas tres síntesis digo son tres que tomé que me parecieron a mí muy relevantes porque pues viene al caso de la implementación de acciones afirmativas y como vemos pues no es solo es plantear la cuestión que veíamos en los grados de análisis y donde les pedí a la clase pasada por favor llévense estos grados de análisis y estas herramientas porque las vamos a necesitar y aquí es donde justamente vale la pena recuperar estas herramientas hay que analizar las cuestiones estructurales las cuestiones coyunturales pero también las aplicables a cada persona y bajo estas circunstancias bueno es donde se puede tomar pues este tipo de acciones o también pues considerar que ya no se pueden tomar porque no es al ahí se va al rapidito no es necesario pues que se den pues los las circunstancias propicias y los tiempos para su adopción entonces estos tres criterios bueno estas tres sentencias que derivaron en criterios este que seguramente en algún punto supongo será jurisprudencia este quiero que pues los tomen en cuenta así pues bueno las acciones afirmativas en materia electoral en qué espacios se toman pues bueno partidos políticos en su vida interna externa en las autoridades electorales los cargos y pues en temas como pueden ser la postulación y registro de candidaturas en la forma en la que se presentan las listas yo ponía encabezadas por mujeres la fórmula de un mismo sexo planillas encabezadas por ejemplo por las mujeres la lista de representación proporcional etc y la implementación de estas acciones afirmativas de qué forma pues no solamente vertical horizontal sino también de manera transversal y bueno de rápido sólo unos 10 minutos existen y fíjense aquí en el ejercicio de los derechos políticos pues bueno tenemos nuestro marco constitucional que plantea la implementación pues de que pues todo lo que emane de ella y de los tratados internacionales serán considerados como ley suprema en este sentido pues bueno ahí tenemos nuestra constitución que habla de ser electos en condiciones de paridad ¿no? y también pues en la instrumentos internacionales que plantean esto ¿no? como la carta la este ay se me fue su nombre esta disculpen la convención americana de derechos humanos ¿no? que también plantea esto pero lo que quiero llegar es como la corte interamericana de derechos humanos pues también nos ha planteado de cómo existen ¿no? medidas positivas ¿no? que pues buscan pues estos mecanismos para que todos participen o sean titulares de los derechos pero si existen criterios bajo los cuales si se puede discriminar ¿no? pero ahí se deben de dar razones por las cuales se da este tipo de discriminación y cuando hablamos de este tipo de discriminación permítame podemos hablar pues por ejemplo que puede ser por una cuestión de edad puede ser por una cuestión de ay espérame no necesito se me fue perdón desde acá fíjense el artículo 23 señala ¿no? por razones de edad nacionalidad residencia idioma instrucción capacidad civil o mental o condena por juez competente en un proceso penal estas pues son las ahora sí que los criterios por los cuales sí se puede excluir son razones de exclusión pero estas razones de exclusión en la participación ojo como nos advierte ahora sí la corte interamericana de derechos humanos y todos sus criterios estas medidas deben de estar razonadas y justificadas ¿ok? entonces aunque simplemente pues por ejemplo una edad de 18 años o de 21 años se debe de dar los argumentos de por qué a los 18 o por qué a los 21 o por qué a las personas privadas de la libertad no se les permite votar o por qué sí se les permite votar bajo qué condiciones procesados sin sentencia con sentencia o bajo qué situación jurídica entonces esto resulta relevante porque pues bueno sí existen criterios de exclusión pero estos deben de ser justificados y cuando hablamos de justificación tenemos que hablar primero que pues debe existir una legalidad de la medida restrictiva se debe de buscar una finalidad con esta restricción así mismo debe haber una necesidad en una sociedad democrática y debe de existir una proporcionalidad de la medida restrictiva esto tiene muchísimo sentido respecto a poblaciones como pueden ser aquellas privadas de la libertad bueno está privada de la libertad por algún delito que cometió pero ojo la privación de la libertad en este sentido pues tiene una finalidad que cumpla una pena por haber cumplido un delito determinado pero ojo no lo restringe respecto de sus derechos humanos o de otros derechos como pueden asociados como pueden ser los derechos políticos electorales por lo tanto ahí es importante tener en cuenta la proporcionalidad porque una cosa es que por ejemplo una persona en situación privada de su libertad pues bueno esté privada de la libertad pero otro es que proporcionalmente también le implantemos otro tipo de penas como puede ser pues la vulneración a sus derechos humanos o sus derechos políticos electorales por lo tanto pues bueno aquí aplica el test de proporcionalidad se debe haber una necesidad social imperiosa exclusividad de la nominación y medio idóneo menos restrictivo y proporcionalidad respecto del interés que se justifica y adecuación al logro del objetivo legítimo entonces estos son los elementos que cuando existe una restricción y se busca justificar se deben de tomar en cuenta cuál es el fondo de esto es existen restricciones se pueden implementar restricciones democráticas si incluso veíamos la convención americana lo señala pero pues bueno estas restricciones pues vemos deben de estar argumentadas bajo este bajo estos requisitos que se señalan aquí por ejemplo en el caso castañera gutma así pues bueno ya llegamos por fin a grupos vulnerables y vamos a analizar en lo que resta de esta sesión y la siguiente pues bueno algunas de qué forma se han tutelado los derechos político-electorales como derechos humanos de estos grupos vamos a iniciar de forma muy rápida con mujeres que es un tema que se aborda muy profundamente en otros diplomados aquí solo lo vamos a a ver de manera algo rápida no porque no sea relevante sino porque se aborda les digo en mayor profundidad en otros diplomados les dejo aquí esta película para que ustedes también la vean me parece un documento muy importante se llama La sal de la tierra es una película que forma parte de estas que están resguardadas como patrimonio americano en el congreso en la biblioteca del congreso sobre todo porque tiene una historia muy particular esta historia incluso fue censurada en los Estados Unidos a las personas que participaron en su grabación como actores o como equipo en la dirección pues incluso fueron censurados esta película pues estaba en pleno auge de la época macartista ya saben la cacería de brujas donde no se veía con buenos ojos formas de organización que pues se asociaran con el comunismo en este caso pues la historia trata trata sobre la organización de un sindicato porque se las se las dejo como un documento que merece la pena verlo porque el sindicato pues bueno se va a plantear una lucha por los derechos laborales sin embargo la lucha por estos derechos los va a llevar a repensar la democratización de los derechos en sus hogares y esto es la inclusión de las mujeres en la lucha pese a la inconformidad de los hombres los dirigentes entre ellos este hombre que se ve en esta captura de pantalla que es el esposo de la protagonista pues se cuestiona si su esposa debe participar o no en la lucha pero las situaciones los llevan a que pues bueno las mujeres pasen a participar activamente en la misma entonces ya no solo hablamos de pues derechos laborales sino también de derechos democratizados en los hogares democratización en los mismos y hablar de cómo en ocasiones exigimos derechos pero también estamos vulnerando los de otros veanlo es un documental importante les digo estuvo censurada bastante tiempo las copias que llegaban al extranjero eran copias pues por llamarlo piratas porque eran copias no legales que se grabaron y se distribuyeron de esa forma no existió una distribución por parte de una productora y las copias que se daban salían eran de esta forma hasta que pues bueno ya después se levantó el veto y pues ahora les digo ya es un documento histórico entonces ahí se los dijo ya continuando con el sufragio femenino veíamos nosotros en el documental que tan reciente pues es el voto de las mujeres y efectivamente es en 1893 cuando por primera vez se otorga el voto a las mujeres en Nueva Zelanda posteriormente pues bueno vamos a tener otros ejemplos a nivel internacional pero en el caso mexicano pues podemos resaltar como momentos relevantes el primer congreso feminista en 1916 la elección de Elvia Carrillo Puerto en el estado de Yucatán en 1993 ella como diputada local la reforma al artículo 34 constitucional que le otorga el voto a las mujeres en 1953 también a su vez ah perdón en 1955 es el voto de las mujeres por primera vez ya se hace efectivo esta reforma la elección de una diputada hasta 1964 así pues bueno la elección fíjense es hasta 1979 que tenemos ya una gobernadora en Colima y bueno en términos generales de cuántas mujeres gobernadoras estamos hablando después bueno aquí tenemos en 67 Beatriz Paredes en Tlaxcala pero bueno aquí yo les pregunto de rápido de cuántas mujeres gobernadoras estamos hablando alguien tiene el dato bueno si no nadie lo tiene a la mano actualmente cuántas gobernadoras hay fíjense son bien poquitas verdad entonces cuando hablamos de participación pues si hablamos del voto y del sufragio este dice creo que nueve a ver Ángel si lo puedes checar alguien de rápido pero el punto es este Yazid quieres participar maestro este si no me equivoco son creo que ocho si no me equivoco son ocho perdóname no te escuché ese me fue el audio este me escucha bien si ya ya si no me equivoco son ocho bueno fíjense ocho pero históricamente muchísimas gracias por el dato pero fíjense hasta cuándo realmente podemos hablar de ocho de treinta y dos y realmente ya si nos vamos hacia atrás de cuántas mujeres no realmente participan y fíjense esto se pone más este más complicado no no sólo del ejercicio al voto sino de este largo camino aquí también les recomiendo esta publicación se llama Antiguo Aprendí la pues la sentencia doce seiscientos veinticuatro y esta es la sentencia denominada antijuanitas es a partir de aquí que ya no sólo vamos a hablar de cuotas sino que realmente pues bueno ya vamos a hablar de este la idea de paridad ya no sólo vamos a hablar de una cuota setenta treinta sino vamos a partir de esta sentencia que se hace bastante relevante vamos a empezar a hablar de pues mayor participación efectiva de las mujeres ya no sólo al voto sino también de pues la posibilidad de que las mujeres fíjense dice Rosa Isela busquen la historia y sólo han sido quince gobernadoras híjole ¿no? está complicado quince gobernadoras bueno les decía esta sentencia pues habla ¿no? fíjense les cuento rápido una una anécdota me comentaba alguien en una en una clase ¿no? que era parte de un de un Ople de un instituto local y decía ¿no? que pues y advirtieron al partido político que las el registro de sus candidaturas debía de ser paritario y que pues bueno el representante del partido dijo así como de pues es que ¿de dónde quieren que saquemos mujeres? ¿no? este pues si no tienen el perfil ¿no? y que pues bueno las personas del instituto le respondieron ¿no? bueno alguien ¿no? estoy achacando algo alguien le dijo ¿y los hombres sí? en verdad en verdad solo los hombres tienen la preparación para participar en la política y eso fue reciente ¿eh? fíjense ¿no? entonces ¿cómo con esta reticencia se ha dado la participación de las mujeres? veíamos estos los partidos y fíjense ahí es donde ya cita adelante por ejemplo hace algunos años en una entrevista que le hicieron a Cecilia Lavalle que es una feminista quintanarruense ella decía este no todas las mujeres queremos gobernar pero si así fuera ¿por qué no? ¿y por qué también tendríamos que ser mejores que los hombres? o sea cada vez que una mujer tiene un cargo público tiene que demostrar que es mejor mejor este administrando mejor este tomando decisiones cuando a la otra mitad del género nunca se le ha pedido cuentas sobre si saben administrar o no saben administrar si roban o no roban si desfalcan o no desfalcan las arcas entonces ella decía no todas queremos pero si así fuera ¿por qué tenemos que justificarlo? qué buena participación te agradezco muchísimo efectivamente ¿no? ¿por qué justificar la participación? ¿por qué estas medidas tan exigentes hacia las mujeres sobre su participación? muchísimas gracias ahora sí que aplauso por esa participación me ha gustado y la voy a incorporar y bueno esta sentencia pues bueno advierte de cómo pues las mujeres pues no fue sencillo aunque los partidos políticos incorporaran a las mismas iniciando porque lo cierto es que los partidos políticos híjole son son bárbaros dirían en el pueblito de mi abuelita ¿no? bárbaros en verdad se las gastan este y es ahí donde pues bueno buscan la forma de cómo pues darle la vuelta ¿no? a la ley y de no cumplir con por ejemplo este tipo de candidaturas pero no solo estas ¿no? en general otras ¿no? de grupos vulnerables les dejo aquí jurisprudencia respecto de acciones afirmativas respecto de paridad de género que es muchísimo y pues bueno este pues no ha sido sencillo el camino de las mujeres la reforma de es el este es dos mil un dos mil uno de paridad total bueno la reforma de paridad total pues bueno nos ha llevado ya ahora un congreso paritario por primera ocasión vemos algunos congresos locales que también pues lo han alcanzado el Estado de México alcanzó un número alto de participación de mujeres pero no ha sido sencillo en ningún sentido ¿no? ha sido un largo camino el que las mujeres han tenido que llevar como lucha ¿no? para primero poder votar y posteriormente para poder ser votadas aquí debemos de plantear esta cuestión de la transversalidad si a las mujeres si les ha sido complicado imagínense a las mujeres indígenas a las mujeres más allá fíjense trans o cisgénero que tan complicado les ha resultado ser ¿no? y bueno a las mujeres que también sufren alguna discapacidad ¿no? entonces vemos que no es cosa sencilla no solo hablamos de estas mujeres cisgénero también hablamos de otras de otras formas de ser mujer y de otras vulnerabilidades que enfrentan las mujeres entonces este camino no ha sido sencillo ha tenido que ser ha sido complicado ha tenido que enfrentar varios retos varios problemas contrariedades sin embargo pues bueno pues en el caso mexicano ahí vemos que ha sido a punta de sentencia esa es la realidad que se ha dado la implementación de pues mayor participación de las mujeres no solo para votar sino también de y no solo para ser tampoco para ser candidatas para participar en la vida interna de los partidos políticos en las decisiones ¿no? de estas asociaciones y que pues bueno tengan mayores cuotas de participación ya en cargos como pueden ser las gobernaturas donde pues bueno ahora ya hablamos de la posibilidad o el hecho de que esta reforma de paridad total se lleve a cabo en el próximo proceso electoral federal y tengamos mayor participación de mujeres este que pues bueno ahí pues puedan entrar a los ejecutivos de los de los estados ¿no? Bueno quiero tocar este caso de esta persona en situación de calle que no está dentro de el temario pero que sí quiero tocar sucede que una persona en situación de calle de nombre Fernando pues bueno fue a solicitar su credencial de lector a esta persona pues se le solicitó dentro de los requisitos para poderle dar trámite a su petición que presentar un comprobante de domicilio esto porque el comprobante de domicilio es necesario porque pues bueno como sabemos tenemos nuestra nuestra regulación que pues los distritos ¿no? deben de estar cumpliendo con ciertos requisitos en su conformación y esto también pues atiende al número de población que se encuentra dentro de cada distrito por lo tanto pues bueno se le solicita además de que geoelectoralmente pues se vincula al ciudadano con un distrito con una demarcación territorial etcétera y pues esto sirve para la organización electoral ¿no? sin embargo pues bueno esta persona al ser una persona en situación de calle pues bueno no pudo presentar el comprobante de domicilio esto pues lo llevó a pues mediante un JDC un juicio para la protección de los derechos político-electorales solicitar la emisión de la misma a la sala bueno impugnar esta situación que se había dado en el Instituto Nacional Electoral ante la Sala Regional Guadalajara digo perdón Ciudad de México en ese entonces Distrito Federal que fue la que pues bueno tomó cartas en el asunto en su sentencia pero vamos a ver rapidísimo este videito dura dos minutos la credencial del Instituto Nacional Electoral se ha convertido en el documento mayormente solicitado para acreditar la identidad de una persona se pide para solicitar un empleo acceder a servicios de salud y en casi cualquier trámite gubernamental privado sin embargo a las personas en situación de calle este derecho les había sido negado hasta el 2014 cuando una persona que vivía en las calles solicitó el documento tramitó un amparo y obligó al IBE a modificar su protocolo de atención aquí la cuestión peculiar es el hecho de que te exigen un comprobante de domicilio en este caso la gran novedad vamos a decirlo así de esta dinámica que se creó es que no es necesario que estas personas presenten un comprobante de domicilio porque obviamente ellos pernoctan en las calles a partir de aquí el INE deberá a través de sus áreas comprobar el lugar donde la persona pasa sus días primero se le registran sus datos con una georreferencia para su localización posteriormente el INE genera un acta de la inexistencia de un domicilio y personal del área de cartografía realiza una inspección en la zona donde él o la solicitante refiere que pernocta se presentan un mínimo de dos testigos que constaten que no tienen un domicilio lo que validará el centro de cómputo de resguardo documental del INE quien finalmente tramitará la credencial en vez de decir domicilio en otras credenciales en ello va a decir para su geolocalización en tal lugar si es un reto muy grande porque obviamente tenemos que detectar a las personas que viven en situación de caer y a partir de ello charlar con ellos para explicarles la importancia de que tengan una credencial que los identifique y que digan quiénes son otro reto será para las personas que no puedan presentar un acta de nacimiento pues si no se tienen documental bueno ahí continúa la cuestión noticiosa pero bueno ¿qué sucedió en este caso? pues el asunto es el SDF les decía que antes era sala de instituto federal antes de la reforma política de la ciudad de México entonces bueno el 455 2014 llega este ciudadano solicita la credencial de elector se le solicita el comprobante de domicilio este no puede presentarlo pues se considera una persona en situación de calle y así pues el asunto llega a la sala correspondiente ¿cuáles eran los interrogantes en ese momento? es una persona en situación de calle puede solicitar que se le extina una credencial para votar pues hasta ese entonces no si se le niega al instituto está violentando sus derechos político-electorales y fíjese ya no solo sus derechos político-electorales otros otros derechos como es la identidad y sobre todo también pues bueno veíamos la multidimensionalidad respecto de la exclusión ¿no? como también puede afectar a cuestiones económicas ustedes han ido a retirar dinero del banco y necesitan su credencial de elector si no la presentan ¿qué sucede? gracias por participar regresa a su casa hasta que no me traiga ese documento no puede retirar así usted me diga y me traiga su mamá que diga que es usted no puede retirar su dinero o me trae su credencial o no y no solo en un banco en cualquier otro trámite es Instituto Nacional Electro del INE ¿no? preséntemelo ¿no? porque de lo contrario este no puede hacer el trámite es sí o sí necesario entonces vemos como pues bueno la credencial de elector pues no solo tiene esta funcionalidad para las elecciones sino que también pues bueno las hace como hace las veces como un documento de identidad que es avalado y respaldado pues por todas las instituciones en nuestro país ¿no? ahora ¿de qué forma? pues si se le emitiera la credencial ¿cómo podría ubicarse o políticamente o electoralmente? pues bueno esto llevó a que la sala regional pues bueno implementara este mecanismo especial donde pues bueno en ese caso pues lo que se hizo fue que fueron unos actuarios al lugar donde se decía pero no estaba esta persona que era fuera de una una tinturería este dice una participación ahorita luego lo que menciona Rosa este y pues bueno fueron los actuarios lo ubicaron y con testigos pues se se llevó el los actuarios ¿no? dieron fe de este lugar y en la credencial de elector pues se le puso esta leyenda con fines geoelectorales ¿no? cuál era la ubicación o el domicilio ficticio que se le había dado a una persona dice Rosa Estela y aún presentándola si las huellas no coinciden con la base de datos del INE no se puede renovar el plástico si yo tengo un problema con eso de las huellas y es híjole un problemazo y bueno eso es parte incluso de la agenda gerontológica ya lo lo veremos esto de las huellas de antirales que se van borrando en el caso de otorgar la credencial con qué criterio de ubicarse pues ya lo veíamos en el caso de realizar un ejercicio teórico jurisdiccional para determinar su domicilio esto de modifica de manera esencial el concepto tradicional de domicilio pues sí porque vino a hacer específico una medida específica para las personas en esta situación entonces pues tenemos como esta persona sin hogar consiguió su credencial de elector a raíz de esta decisión de la sala distrito federal en ese entonces creándole un domicilio con fines geoelectorales y a partir de ello pues bueno la sala consideró que aquellas personas que estuvieran en esta situación tenían que pues bueno acudir al instituto nacional electoral el cual debía de implementar medidas para pues bueno este grupo en específico hay resultados de cuántas personas son pues la verdad es que no son tantas pero como vemos en uno de los criterios respecto a acciones afirmativas no es si realmente es una población relevante sustantiva sino que estamos hablando de minorías minorías exclusivas que por muy pocas que sean o por muchas que puedan parecer pues se les deben aplicar medidas o acciones afirmativas para afrontar su situación de vulnerabilidad y aquí como vemos de exclusión de diversas dinámicas no sólo electorales porque pues la cuestión no también no sólo era votar sino que esta persona pudiera acceder incluso a programas sociales pero bueno ahí les dejo la ruta así pues bueno lo que tenemos es que pues bueno son personas en situación de calle pero no al margen del derecho y no que se les vulneren sus derechos político electorales ni ningún otro bueno esto es todo por el momento vamos a continuar la siguiente sesión con personas en prisión preventiva vamos a entrar un poco a los criterios respecto de los jóvenes y de bueno los otros grupos vulnerables alguien tiene alguna pregunta alguna participación hasta este momento Emanuel Minerva Minerva creo que Emanuel se creó su manita ahí ok dos preguntas todavía no entiendo qué domicilio va a contener para que para que este este ciudadano pueda votar o sea no entiendo la parte que usted me dice se le escogieron un domicilio no entiendo si la credencial va a decir esquina con o no sé si me entiende mi pregunta sí 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 efectivamente cómo va a aparecer va a aparecer un domicilio que es en en el caso de este de esta persona Fernando lo que se hizo fue bueno acudieron los actuarios al lugar donde pernoctaba regularmente que era fuera de una titorería y ese lugar se consideró como su domicilio que es el lugar donde regularmente pernoctaba entonces si la persona pernoctaba en calle 19 número 223 ese lugar se consideró como su domicilio pero se le agregó una leyenda que era con fines geoelectorales porque como no presentó el compromiso de domicilio se le consideró se le creó un domicilio ok y la siguiente pregunta estoy hablando de una persona de situación de calle dice se le solicitará dos testigos ¿quiénes van a ser esos testigos? si se supone que está en la calle voy más lejos sus amigos en situación de calle pero si ellos tampoco tienen credencial o a quién debo preferir como instituto que sea su testigo digo porque si puedo llevar a Carriados y decir que son mis testigos pero la verdad no creo que eso pase fíjate que es muy interesante este caso porque nos también llevó a repensar a las personas en esta situación porque resulta que fíjense que Fernando era una persona que tenía una licenciatura era un ingeniero entonces realmente todas las poblaciones en situación de calle son personas no vinculadas con otras partes de nuestra sociedad pues no no necesariamente entonces esta persona había caído en situación de calle por un problema personal pero esto no le impedía tener pues algún tipo de contacto con su comunidad donde él pernoctaba incluso por eso se le permitía pernoctar afuera de esta tintorería claro es plausible lo que tú señalas ¿no? qué tanto realmente podemos decir bueno esto también se puede prestar a una mala práctica eso es verdad eso es realidad ¿no? qué tanto alguien puede decir ¿sabes qué? pues yo aprovechando esta brecha que pues abrió el instituto pues voy a empezar a buscar credenciales de lector mediante esa vía entonces por eso es que se consideró que es una vía especial y muy particular incluso ya existe un protocolo lo vemos si quieres lo siente para que pues bueno se pueda la actuación de la expedición de credencial de lector para estos casos en específico y como señala Fernanda cada caso en concreto sí cada caso en particular pero bueno los vamos a traer ¿de acuerdo Minerva? sí, gracias sí, es que efectivamente miren todo se presta lo que vamos a ver de grupos vulnerables sí efectivamente todo se puede prestar a una perversión ya lo veremos en el caso de los mushes pues personas que se presentaron considerándose o así autoadscribiéndose como mushes cuando pues en realidad no lo eran no eran reconocidos de esa forma pero que intentaron entrar ¿no? a la lista pues mediante esa perversión a la figura claro pues como dice ¿no? pues se hace la ley y la finalidad es buscarle la forma de cómo violentarla ¿no? está ahí pero bueno tratemos pues bueno de verle el lado positivo a esto en el entendido de lo que se busca pues es justamente resarcir la vulnerabilidad que tienen estos grupos y no pues bueno crear estas perversiones de ahí que pues yo haya planteado cuando hablamos de acciones afirmativas que estas deben de implementarse ¿no? pues ahora sí que con un plan muy claro ¿no? estas medidas deben de tener una justificación y deben de ser pues muy específico el mecanismo por el cual se implementen para evitar efectos secundarios nocivos que puedan resultar pues en algo pervertido ¿no? de lo que se busca ¿alguien más quiere participar? se quedó ahí la manita de Manuel les digo vamos a a continuar yo sé que el próximo a lo mejor no les gusta ETC yo sé que el próximo martes que es cuando vamos a continuar está este el evento deportivo juega la selección mexicana pero yo les pido por favor que me den la oportunidad de terminar mis sesiones ¿no? para que pues bueno ustedes puedan tener un panorama ¿no? de lo que implica yo sé que ha sido tardado y tal vez hubiera podido llegar a decir miren este fue el caso y así ¿no? y el criterio y lo que dijo la sala superior y estas son las sentencias pero yo creo que era importante pues sí tener este contexto para comprender estas medidas ¿no? que no solo son jurídicas obedecen a otros aspectos entonces pues no podemos comprender una cuestión ¿no? jurídicas sino tenemos claro todo la justicia social efectivamente Fernando no tenemos todo este trasfondo de justicia social que hay como dijo Fernando de fondo ¿no? entonces no solo se trata de sentencias no solo se trata de lo que dijo la sala superior también del análisis que hay detrás de las problemáticas y de cómo pues bueno actualmente ya nuestra democracia está preocupando de este de derechos design Rosa Estela bueno les agradezco muchísimo tengan un excelente puente nos vemos hasta el martes por fines viernes y que pues bueno les sea leve el resto de la jornada por fines viernes mucha suerte un abrazo a todas y todos les agradezco mucho su tiempo hasta el martes gracias igualmente muchas gracias gracias a ustedes les agradezco mucho les ruego por favor se conecten el próximo martes si da tiempo el juego es a las nueve ok bueno hasta pronto voy a cortarla